Presidencia sostuvo recientemente una reunión con empresarios de PowerChina, empresa estatal china, en busca de inversiones para el sector energético nacional. En la reunión se habló de la generación limpia de energía hidroeléctrica y solar. Con ellos, con la empresa que encabeza el señor Ho Xiu Tung, esta empresa PowerChina, lo que se ha estado viendo, se ha estado trabajando. Ellos llevan ya varios días de estar por Nicaragua y han tenido reuniones para abordar lo que es la generación, más generación y que sea una generación también que nos dé seguridad, nos dé estabilidad, que nos haga autosuficientes en una parte de la generación, cuando menos. Y estamos hablando de la energía solar, de trabajar para las dimensiones de Nicaragua un gran proyecto de energía solar y que nos dé una base sólida para ser autosuficientes. En eso ellos tienen una enorme experiencia, la República Popular China, en lo que son los programas. Yo veía por la televisión china un día, esto es un programa, pero los proyectos gigantescos que tienen allá. Hablamos de energía solar y hablamos también de energía hidroeléctrica. Yu Bo, consejero de la República Popular de China, dijo que esperan llegar a acuerdos comerciales con Nicaragua. Estamos dispuestos a colaborar con la parte nicaragüense para promover la cooperación en el marco de la iniciativa de la franja y la ruta y la iniciativa del desarrollo global. Actualmente, mis colegas de diferentes ministerios de China están en contacto diario con su contraparte, liderada por el compañero Laureano, por el compañero Iván Costa y otros compañeros, para llegar a acuerdos de una serie de convenios de cooperaciones, incluyendo temas como la facilización del comercio, importantes proyectos de infraestructura, financiamiento, educación, etc. El motivo de esta reunión de hoy es justamente para profundizar estos temas importantes. Esperamos ver el futuro más cercano, más inversiones y presencias mayor de empresas chinas en el país, para estrechar nuestros lazos económicos y comerciales, siempre beneficiando a los dos pueblos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.